Familia, muy a nuestro pesar, ponemos a la venta nuestro Opel Corsa, 1.4, 16 válvulas, 90 caballos, bifuel, gasolina, GLP, un mecherito, todos los mantenimientos realizados escrupulosamente, no llega a 50.000 kilómetros y la verdad es que se le ha dado un trato con mucho cariño, es una decisión complicada, pero mantener actualmente dos coches es imposible, eso no significa que no tengamos algún proyecto en mente, pero de momento necesita ir a otro hogar que lo cuide al menos como lo hemos cuidado nosotros, así que si sabéis de alguien que esté interesado, os lo agradeceríamos, así que nada, mandaros un saludo, desearos que os cuidéis mucho y vienen novedades, gracias por estar ahí familia, adiós. Gracias.